Fuerza, fuerza Venezuela, la tenemos, no sobra, ahora manifestémosla. Mañana cuando los trabajadores públicos salgan con sus paros escanolados, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y recuerden que les dije, ¿qué hago todos los días para aportar por mi país? Mañana vamos a acompañarlos entonces, en su reclamo, en su exigencia, porque por ejemplo...